Para hablar de una campaña donde varios famosos están dando su granito de arena. Enterate de qué se trata esta campaña Abrazo contra la CB, mirá. Bueno, me encuentro con Barbie Majule, que la conocemos como coreógrafa, pero también hay unas cosas que se vinculan, el arte con la solidaridad, y ahora hay una movida muy interesante que quiero que me cuentes. Bueno, ¿de dónde parte todo esto, Barbie, vincular lo que es padecer el ACB con lo que es la música, con lo que es el arte? Sí, exactamente. Bueno, gracias por esta nota, no por mí, sino por lo que puede llegar a causar. En este caso está bueno unir las dos cosas, ¿no? Lo que para mí, yo soy coach del bailando, digo, nada que ver, o sí que ver, ojalá que podamos relacionarlo de una manera muy copada, que es esta, que es una campaña que está creando Grupo Medihome, arroba Grupo Medihome, lo digo para que ya empiecen a verlo en las redes, porque ahí es donde subimos con el hashtag Movete contra el ACB, y cuando entran ahí van a ver una pequeña coreografía muy simple, imagínate que es como accesible para que todos lo puedan hacer en su casa, es un desafío que propone Grupo Medihome para justamente contar cómo el bailar y hacer actividad física regularmente pueden llegar a prevenir el ACB. El ACB siempre lo relacionamos, los que no sabemos tanto del tema lo relacionamos, como que le pasa a la gente mayor y que la verdad es que cada vez, lamentablemente, pasa en gente más jóvenes, de 15 a 45 años, entonces es como que está bueno que empiecen a tener esa cosa de, obviamente, que esta coreografía es una excusa nomás para que se muevan un poquito en sus casas y para que se haga lo más viral posible para que la gente comprenda este mensaje del Grupo Medihome. El domingo 29 de octubre es el Día Mundial del ACB, entonces se va a Grupo Medihome también, en las redes van a encontrar todo, organiza una juntada en Palermo donde van a haber dos o tres clases gratis para la gente, va a haber también, tomando la presión, una ambulancia, gente de nutrición, un montón de gente que va a poder asesorarlos con esto de, bueno, intentar inculcarles de que llevar una vida sana puede prevenir muchísimas enfermedades, en este caso están apuntando al accidente cerebrovascular.